Bienvenidos a College Mennonite en español Les invitamos que se pongan de pie con nosotros en esta mañana Cuantos dan gracias a Dios de poder estar acá Estamos contentos de que nos acompañen, de que podamos disfrutar este tiempo juntos Para adorar y glorificar el nombre de Dios Vamos a iniciar con una oración, dándole gracias a Dios Por este día que nos ha regalado Este día donde podemos estar en coinonía unos con el otro Y que podemos disfrutar de esta presencia del Dios Altísimo Gracias Señor te damos por todas tus bendiciones Porque todo lo que tú haces Dios es bueno Gracias que por este, o que en este día podemos estar reunidos Podemos estar juntos para alegrarnos en ti Para darte gracias y para adorarte En esta mañana queremos disfrutar de este tiempo que tenemos con nuestros hermanos Este tiempo que tenemos en tu presencia, en tu casa Y queremos disfrutarlo al máximo y aprovechar el tiempo De que tú nos bendices y tú nos das más de ti Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén ¿Sabe que el salmista dice que en el Señor vamos a poder hacer proezas, maravillas, prodigios? Y creal o no, como les decía hace varias semanas Jesús también nos dijo Cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Están conscientes de que Dios les da o nos da el privilegio de poderlo hacer? Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios, ¿sí? ¡Gracias! 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 Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Cántenlo con nosotros Proezas 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 En su nombre Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra suelta y salta aquí en Dios Haremos proezas, proezas solo en Dios Haremos proezas, proezas Todo es posible, no lo prometiste De mi yo era fuerte a mi amor Las aguas no me ahogarán El fuego no me quemarán Proezas yo haré En Dios haremos proezas, proezas Solo en Dios haremos proezas, proezas En su nombre En su nombre En Dios haremos proezas, proezas Solo en Dios haremos proezas, proezas En su nombre Un aplauso fuerte a nuestro Dios Hace muchos años Cuando yo crecí O cuando estaba pues más niño Todavía no, ya no estoy creciendo Mentira Pero cuando estaba más niño Para los lados, no Pero cuando estaba más niño Había un canto o un coro Que cantábamos en la iglesia Ven, ven, ven Espíritu Divino Apodérate de mí No lo vamos a cantar Lamentablemente en esta mañana Pero vamos a cantar algo similar Y es invitarle a Dios Que descienda en este lugar ¿Cuántos quieren que Dios Descienda aquí Que esté con nosotros Que se goce con nosotros Dice la Biblia Que donde estén dos o tres reunidos En su nombre Y estén de acuerdo Ahí está Él en medio de ellos ¿Si lo creen? Y es una alegría Saber que Dios Está en medio de nosotros Es una alegría Saber que Dios Se goza con sus hijos Es una alegría Saber que Dios Se deleita Cuando su pueblo le adora ¿Si? Y esta canción se llama Desciende Y es lo que le vamos a decir Al Señor en esta mañana ¿Si? Somos tus hijos Somos tu creación Venimos a adorarte Dios Somos tu iglesia Somos tu promesa Venimos a exaltarte Dios El más importante eres tú El más anhelado eres tú Mi Cristo, mi Rey, mi Señor Y desciende aquí Ven, desciende Ven, desciende Con tu pueblo, Señor Ven y danza Ven y danza Con tus hijos, Señor Este es tu lugar Somos tus hijos Dígale Somos tu creación Venimos a adorarte Dios Somos tu iglesia Somos tu promesa Venimos a exaltarte Dios El más importante eres tú El más anhelado eres tú Mi Cristo, mi Rey, mi Señor Y desciende aquí Ven, desciende Ven, desciende Con tu pueblo, Señor Ven y danza Ven y danza Con tus hijos, Señor Ven, desciende Ven, desciende Con tu iglesia, Señor Ven y danza Ven y danza Ven y danza Ven y danza En medio de tu alabanza Este es tu lugar Ven, 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 desciende Ven, 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 desciende Dígale conmigo Ven, ven, ven y danza 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 Ven, 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 desciende Ven, 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 desciende Ven, 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 desciende Ven, ven, ven y danza Ven, ven, ven y danza Vendeciente, vendeciente Con tu pueblo, Señor Ven y danza, ven y danza Con tus hijos, Señor Vendeciente, vendeciente Con tu iglesia, Señor Ven y danza, ven y danza En medio de tu alabanza Este es tu lugar Oh, 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 oh ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Levanten sus manos y denle gracias Dígale gracias Dios por todo lo que haces Aún por las cosas que no salen como deseamos Tú sigues siendo Dios Señor en este momento vamos a tomar este tiempo Para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas Pedimos que tú seas bendiciendo estas semillas que depositamos Estas semillas que sembramos para tu reino Que no solo lo hagamos por conveniencia, por querer adquirir algo, sino por amor a ti Que lo hagamos con un corazón agradecido como dice el apóstol Porque sabemos que tú bendices al que da con alegría Y sabemos que tú eres rey, sabemos que tú eres fiel a tu palabra En Cristo Jesús te damos gracias, amén Mientras cantamos usted puede pasar a depositar su ofrenda Hoy puedo cantar con libertad porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Y no podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Y no podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay sanidad en las aguas 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 Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos tíde, somos tídeos Puedo danzar en la casa de Dios Somos tídeos, somos tídeos Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios ¿Cuántos son libres aquí en el nombre de Jesús? Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es bueno Nos da libertad para adorarla en su casa Nos da libertad para estar aquí reunidos unos con el otro Pudiendo disfrutar no solo de su presencia Pero de la compañía de nuestros hermanos Es lindo poder estar como cuerpo Unidos para adorar al Señor El salmista escribe mucho sobre esto Casi al final de los salmos En un salmo él dice Yo me alegré con los que me dijeron Vamos a la casa de Dios A veces nos parece un estorbo Una incomodidad Tener que salir en el frío Tener que salir y decir Que tal si no hubiera servicio hoy O lo veo por televisión Pero es lindo dice el salmista Es hermoso poder estar aquí Y en otro salmo él dice Mira cuan bueno y cuan delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Esto nos debe hablar de como Dios piensa Y el corazón del salmista Era para con Dios y para con nosotros De que estuviéramos juntos Pero no dice que solamente juntos Sino dice en armonía Y eso nos quiere decir que Nosotros debemos estar bien el uno con el otro Todos tenemos problemas si Todos tenemos disgustos Pero no hay nada como estar en paz Con Dios y con los hombres Estar en paz con su prójimo Porque a paz dice Pablo Es que nos ha llamado Dios Mientras tanto mientras usted piensa en eso Vamos a cantarle a Dios Porque nuestro Dios es nuestra fuente de todo Él es nuestro sustento Él es nuestro defensor Es nuestra guía Él es todo Y debería ser todo para nosotros Al entrar a tu santo lugar Me asombra que me pueda acercar Para ver tu gloria y tu belleza Y adorarte en mi vida En confianza yo me puedo acercar De tu mesa quiero participar Todo lo que puedo hacer es poseer Y con mis labios Y con mis labios proclamar Mi paz Mi paz Mi luz Mi oración Mi oración Eres tú Jesús Mi Dios Mi amor Mi amor Y mi amor Y mi canción Y con mis labios proclamar Para ver tu gloria y tu belleza Y adorarte en mi vida Y adorarte en mi vida En confianza yo me puedo acercar De tu mesa De tu mesa Quiero participar De tu mesa quiero participar Eres tú Eres tú Eres tú Jesús Mi Dios Mi amor Mi Dios Y mi canción Eres tú Jesús Sólo tú Sólo tú Vamos a cantárselo Vamos a cantárselo Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas Levantenle su voz y díganle Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas Mi paz, mi luz, mi oración eres tú, Jesús Mi paz, mi luz, mi oración eres tú, Jesús Mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús Solo tú, Jesús, solo tú Mi paz, mi luz, mi oración eres tú, Jesús Mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús Mi Dios, solo tú, Jesús, solo tú Dios le bendiga mis amados Pueden tomar su asiento Como ustedes saben, estuve afuera Fue una emergencia Hace yo creo que ya dos semanas Un día miércoles Me comunica mi hermana mayor y me dice Mami murió Imagínense esa palabra Pues mi viejita pues falleció Le dio un ataque de corazón El miércoles de madrugada La vecina llamó la ambulancia La recogieron en su apartamento La llevaron al hospital Y nadie en el hospital Y nadie en el hospital Se comunicó con nadie de la familia Son las últimas horas de mi madre La pasó sola en el hospital Y a las 10 y 15 de la mañana El mismo día miércoles Le dio otro ataque de corazón Y ese fue el que tomó La vida de mi viejita Claro es un golpe fuerte Entristece, da dolor Pero nuestra fe Que es el ancla de nuestra existencia Reconozco y confieso Como yo digo Cuando un creyente muere Se ha graduado No sé si entienden eso Porque toda nuestra vida Estamos celebrando a Cristo Cantándole Orándole Esperando en Él Eso ya cuando uno Morir Es abandonar este cuerpo Pero ser trasladado a la eternidad Y ella pues fue recibida por Su padre Su madre Su hermano Mi papá Y otros familiares Porque nuestra familia Tiene raíces de cristianismo Que va años Y multitudes de santos y santas Que tienen la misma fe Por ese lado Me siento en paz Porque mi viejita pues Ya estaba solita Mi papá murió hace tres años Y ella estaba un poco triste Sesenta años Casada Cualquiera se pone triste ¿No? So Por ese lado Estamos bien Pero Claro Siempre está el dolor Los otros días Dije Voy a llamar a mami No, pero ya mami no está Pero bien Nos quiero concentrar ahora En el tema de esta mañana El tema es Si no Que prosigo Que tengo una meta Y voy hacia esa meta Ahora Antes de yo irme Yo Intenté No sé si lo logré Porque uno Quiere hacer algo Y no sabe si lo logra o no Porque lo que uno dice Lo que el oyente entiende O recibe Oye Es otra cosa Pero yo intenté De Ayudarles A ustedes Pensar En que salimos Del año pasado Y vamos hacia un Año nuevo Entre comillas Pero como vamos a entrar Ese año nuevo Si seguimos Atrayendo Los dolores Las angustias Y etcétera Del año pasado Ese fue el primer mensaje Entonces yo estuve fuera Y el hermano Cristian Entonces habló Sobre la importancia De olvidar El poder Y la importancia De olvidar Después de la importancia De enfocarnos Hacia el futuro De dejar de pensar En el ayer Muchos de nosotros Nos quedamos Y nuestro potenciar Nunca se desarrolla Porque siempre Estamos pensando En ayer ¿Está conmigo? Amén Dígame algo Si no tengo que empezar De nuevo Ustedes saben Cómo trabaja Ya esto Conmigo Mi deber Que como yo lo entiendo Es empujarte Es jalarte Porque en vos Vive un potencial Sencillamente Usted todavía No ha llegado A lo que usted Puede ser Y para llegar A donde Cristo Te está llamando Tenemos que hacer El esfuerzo De cerrar La puerta De ayer ¿Está conmigo? Ok So este día Domingo El 29 de enero Del año 2023 Y ya se nos acabó El mes de enero El año pasado Yo y Madeline Nos registramos Ay Le voy a confesar En el gimnasio Todavía no hemos llegado Pero Tenemos esperanza Y lo más desafiante Lo más desafiante Que lo queremos hacer En la mañana De madrugada Y con este frío Y las otras mañanas Madeline se levantará A las 4 de la mañana Las 4 Y yo Ya estamos llegando A esa etapa Que uno duerme 3 o 4 horas Y ya está despierto Esto es una locura No sé Quédese joven Mi gente Si puede Y ella me dice Estás despierto Y yo sí Y tú estás despierta Sí Y ella dice Quédese ir al gimnasio Y yo digo Bueno vamos a ver Me dice Tú estás cansado Y yo digo Sí Pues sigamos durmiendo Me dice ¿Qué te parece? Ay, ay, ay Pero Hoy quiero hacer énfasis En este Jesucristo ¿Ok? Y la relación Entre Jesús Y usted Por ese camino Quiero ir hoy ¿Ok? Ahora Ahora el verso Que hemos estado Leyendo Todo este mes Es Filipense Capítulo 3 Del verso 12 Al 14 Lo voy a leer De nuevo No No que lo No que lo haya Alcanzado Ya Ni que ya sea Perfecto Sino que Prosigo Por ver Si logro Asir Aquello Por lo cual Fui también Asido Por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo Ya alcanzado Pero Pero una cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que está Delante Y el verso 14 Dice Prosigo A la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús La meta De Pablo Era un llamado Un llamado El llamamiento De Pablo Es estar En Cristo Jesús A veces Yo me pongo A mirar Las redes Sociales No todo el tiempo Yo no tengo Redes Sociales No estoy Conectado A ninguna Red Y miro Y yo observo Que hay mucho Énfasis Cuando analizo Y resumo Lo que veo De todos los Videos Tengo que Convertirme En alguien Sexy ¿Sabe Que es la palabra Sexy? Yo no soy Sexy Porque no tengo Sexy Tengo como Un 32 O no sé Que es lo que Hay aquí Pero no No caigo Dentro De la categoría De sexy De sexy Como decía Mi madre Sexy ¿Tú estás Sexy? No La otra Es Ser Millonario Hay dos Cosas Que siempre Están Delante Del que Está En la Red Social Sexy Eso Estar Haciendo Y comiendo Pasto Todo el día Como una vaca Para no Ponerse Sobrepeso Y eso No va Conmigo No puedo Estar Comiendo Ensalada Todo el Santo día ¿Viste? Y millonario 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 De ganar Dinero Y gana Dinero Y gana Dinero Esos dos Metas Siempre Están Delante Y usted Sabe De lo que Estoy Hablando Pero cuando Llego Acá A las Escrituras Pablo Tiene Una sola Meta Un Llamamiento Pablo Fue Educado En Aquella Época En Las Escuelas Que Más Mayor Éxito Podían Ofrecer O De Lujo O De Prestigio La palabra Que busco Y Pablo Se capacitó En eso Y Pablo Fue Reconocido Como un Buen Orador Y Pablo Como Hombre En Aquella Sociedad Había Llegado A la Cima Por decirlo Así De Aquella Sociedad Pero Un Día Pablo Se Encontró Con Jesús Y aquí Yo voy a Marcar La Diferencia Hay Gente Que Se Quieren Convencer De Jesús En Otras Palabras Se Esfuerzan Para Creer En Jesús Es Una Creencia Mental Teórica Está Acá Arriba Pero Eso era Pablo Antes Pero un Día Se topó Con Jesucristo Y eso Marca La Diferencia Pablo No Tenía Que Esforzarse De Dios Sino Que Está Convencido Y hay Y hay Diferencia En Aquel Que Se Fuerza En Creer Con Aquel Que Está Convencido Me están Entendiendo Ok Usted Tenía Una Idea De Estados Unidos Y Yo Me Atrevo A Decir Que Lo Que Usted Crea De Estados Unidos Cuando Estaba En Su País A Lo Me No Es Lo Que Está Viviendo Hoy Día Está Conmigo No Está Verdad Que Si Yo Me Recuerdo Una Ocasión Un Amigo Allá En Florida Me Dijo Me Dice Mi Familia Se Cree Que Que Los Me Decía A Mi Y Yo Le Dije Y Cuando Tú Estabas En Guatemala Tú Crea Lo Mimo Verdad Me Dice Si Que Error Pastor Porque Esto No Es Así Ve Uno Tenía Una Idea De Algo Pero Ahora Llega Al País Y Uno Se Da De Cuenta Híjole Aquí La Cosa Está Seria ¿No Es Cierto? Eso es lo que te estoy diciendo Pablo creía en Dios Pero ahora se topa con Jesucristo Y Jesucristo no es una teoría No es algo abstracto Jesucristo se convierte en la realidad Jesucristo se convierte en algo más serio Que el oxígeno ¿Qué te pasaría Si Ahora mismo Alguien Bueno Gracias a Dios Que ningún gobierno Tiene control Sobre el aire Porque Estuviéramos aquí Como peces Si Porque hay gente Que no quieren Los hispanos Y nos quieren Eliminar Oiga Pero Aparecemos Por todos lados Un día de esto Vamos a aparecer en martes También Mira Escúchame Se te puede acabar el aire Pero si tiene a Jesucristo Como mi mamá Si mi mamá se fue Pero yo tengo la convicción Que en aquella mañana Apareció un ángel En el cuarto de hospital Y le digo Venga señora Julia Usted va ahora a su Hogar eterno Se acabó el aire Pero está Jesucristo presente Pablo Llega al punto Que Jesucristo Es más importante Que cualquier Cosa Que él pueda obtener En esta tierra Y a eso Es que yo te apunto Todos los domingos Es a eso A lo que te estoy llamando A un acercamiento mayor Cada día A aquel que ama tu alma Ahora ojo con esto También voy a leer En el libro de Hebreos El capítulo 11 Y quiero mirar A otro personaje Se llama Moisés El verso 24 27 Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse Hijo de la hija De Faraón Escogiendo Antes Ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Teniendo Por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía puesta La mirada En el galardón Por la fe Dejó A Egipto No temiendo La ira del rey Porque se sostuvo Viendo Al invisible Al invisible ¿Cómo se puede Ver Al invisible? ¿Cómo puedes ver Al invisible? Obviamente Mis amados Con estos ojos No se puede ver Pero con los ojos De la fe Tú puedes ver Más allá Tú vas llegando Y entendiendo Que todo esto Todo esto Es temporal La Biblia dice Que las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas No tiene fin No tiene fin Te quiero dar Cuatro puntos Para cerrar Una En estos asuntos Se requiere Una seriedad Del alma Tiene que haber Momentos En tu vida Que usted Se detiene A reflexionar Tiene que hacerlo Debe de hacerlo Te conviene hacerlo A donde uno se detiene Y uno refleja Y uno dice A donde apunto En que voy a invertir Mis energías En que voy a invertir Mi tiempo Mis recursos Y que tiene El mayor valor Inversionistas Hacen esto Todo el tiempo Tienen una fórmula Que se llama Es r.o.i Return on investment Si yo invierto Si yo invierto Diez mil dólares ¿Cuánto voy a Recibir? ¿Está conmigo? Y es lo lógico Si usted está invirtiendo Su vida ¿En qué está invirtiendo Su vida? Usted sabe que va a morir Usted sabe que ni los zapatos Que trae puestos Se los va a llevar Usted lo sabe Es más Te voy a decir Un día Un viejo le dice A la vieja Tú y yo ya estamos Ya tú sabes Y él le dice A ella Cuando yo me muera Yo quiero Todo mi dinero Ella le dice Está bien Pues don se muere Está el ataúd Baja en el ataúd Y tú sabes Que la gente Echa una flor En el ataúd ¿Verdad? Pues ella viene Y escribe un cheque Y lo pone en la flor Ahí tiene tu dinero Le tiró el dinero En un cheque Pues el hombre No va a poder cambiar eso Se llevó Todo su dinero Se lo llevó Mi gente Esfuérzate Anima Trabaja Logra lo que tú puedes En esta vida Pero hacerlo Sabiendo Que todo es temporal Pero para donde vas En tu eternidad Y a eso Te apunto Esta mañana Que me diste Un poco sobre eso Bien Eso se requiere Esto tiene el mayor peso Y la mayor importancia Y entonces uno va En esa dirección Se requiere una renovación De la mente Durante este año Usted me va a escuchar Decir A menudo Esta frase Renovación de la mente Renovación de la mente ¿Estamos? Cambiar un poco Como vamos pensando ¿Eh? Tercero Se requiere una disposición De la voluntad Dios no Esfuerza A nadie El ¿Tú sabes por qué Dios es amor? Porque el perfecto Amor Da Absolutamente Dispone Disposición O libertad A la voluntad Dios No Esfuerza A nadie A hacer nada Él le toca La puerta De la voluntad Él no Te esfuerza Cuarto La otra cosa Que yo veo en Pablo Es no perder La vista Del supremo Llamamiento Y lo que quiero decir Es no Pablo rechaza La gloria De la humanidad Porque Pablo No se quiere Entretener Pablo no se quiere Enredar En la gloria De los hombres De las mujeres Porque Pablo Reconoce Todo eso Es Pasajero So Pablo Se dedica A esto Y termino Con el verso 14 Lo voy a leer De nuevo Prosigo a la meta ¿Cuál es la meta Pablo? El premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús 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 Te llama A acercarte A Él Un poquito Más En este día ¿Está conmigo? Y ese llamamiento Para cada uno De nosotros Implica Algo muy Diferente Aunque Vamos Al mismo Lugar Pero puede Ser Que ese Llamamiento En tu vida Implica Hey Perdona Fulano De tal Ya hace dos Años Que no lo Quiere Perdonar ¿Está conmigo? Perdona Aquella persona ¿Está conmigo? O A lo mejor Ese llamamiento Te está tocando Y te dice Ve y pide Perdón A fulano De tal Que ya tiene Cuatro años ¿Está conmigo? Amén Estás en Estados Unidos Pero todavía Estás enojado Con alguien En Venezuela De verdad O en Honduras O en Puerto Rico O en México De verdad En serio Hay que soltar eso Porque te estamos Llamando a algo Más lindo Amén Vamos a orar Bendito Dios Y Padre Celestial Tú nos llamas A un acercamiento Más hacia ti Señor Y hay obstáculos En el camino Y hay Dificultades Y a veces Nos aferramos A que Fulano me dijo Algo No me gustó Señor Ayúdanos A llegar al punto Y al momento Que sortamos Todo eso Y permite Y permite que sea En este mismo Momento En esta hora Porque queremos Caminar en pos De ti Queremos Vivir un año En victoria En Cristo Y no queremos Ningún Obstáculo Ahí mismo A donde usted está Mientras yo Compartía estas Palabras contigo Si el Señor Te trae algo A tu mente Algo A tu conciencia Ahí mismo A donde usted está Entrégueselo A Dios No te vayas De este lugar Con eso En tu corazón Entrégaselo A Cristo Date ese regalo A ti mismo Amén Les paso el tiempo A los músicos Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa Cumplirá Nada en mí Se perderá Esta es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esta es mi seguridad Los pelos están cayendo Hoy puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Hoy, hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Que en ese control Nunca pierdes el control El que me da paz De lo que me da paz De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta Es tu amor que me sostiene El que me da paz Me da seguridad Pero que vendrá Que en ese control Amén Madeline Gracias Así vamos a orar Por las peticiones Y después nos despedimos ¿Sí? Madeline Oh ya la dimos Madeline Estás atrasada Yo sé que usted tiene Alguna petición en su alma Igual que yo Eso se la vamos a presentar A Dios Y nos vamos a oír Confiados y confiadas La Biblia dice Si crees Que él o yo Tenlo por cierto Que vendrá Amén Con esa sencilla fe Vamos a orar Padre te damos gracias Por tu amor Tu compasión Gracias por Jesucristo Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por tu palabra Gracias por tu iglesia Gracias por esta hermandad Te pedimos que tú sigas Bendiciendo a este tu pueblo No solamente los que estamos aquí Sino los que se reúnen En la mañana también Señor y ponemos Cada necesidad Cada petición Cada desafío En las manos tuyas Sabiendo que tú Nos vas a dar la victoria Bendícenos al salir De este lugar Cuídanos Guárdanos Protégenos Igual aquellos Que no pudieron llegar Que tu paz Y tu bendición Sea sobre ellos Igual aquellos Que a través de las redes Se unen con nosotros Que la paz tuya La bendición tuya Sea sobre ellos Llévanos con bien Esta semana Te lo pedimos En el nombre de Jesús De Nazaret Y los santos Decimos Amén Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Nos vemos el próximo domingo Bendiciones Gracias por ver el próximo domingo